Un joven ciclista denuncia una violenta agresión por parte de un automovilista con el cual tuvo un conflicto en medio de la calle. Un crudo reflejo de la compleja convivencia entre autos y ciclistas que un proyecto de ley pretende mejorar. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que tenía la culpa? ¿Cómo se te ocurre andar por una cuadra completa con el... encima? ¡Qué inhumano! ¡Qué inhumano! Los transeúntes no podían creer lo que veían. Crepaban duramente a este conductor que denuncian, golpeó con un fierro y luego arrastró a este ciclista por más de una cuadra arriba de su capó en Avenida Italia. ¿Por qué no paraste antes que la persona va arriesgándolo? No, sí, pero no podía andar así, tratando de botar algo de su auto que tenía en la cabeza de una persona. Con su rostro envuelto en sangre, este joven poco entendía lo que pasaba. Solo recuerda que en una mala maniobra casi fue embestido por el conductor, lo que los llevó a enfrentarse conforme avanzaban por la vía hasta que Esteban lo encaró, pero recibió un duro golpe en la cara. Me decía, muévete, muévete, voy a avanzar, me quiero ir. Muévete, 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 todo el rato. Y empieza a avanzar y yo solo reacciono a sostenerme del capó y el tipo comienza a acelerar. Y zigzagueando el auto a ambos lados y yo con los pies para ambos lados. Y así estuvo colgado del auto, dice, al menos por una cuadra. Fue ahí que los testigos detuvieron la desquiciada carrera del conductor para evitar que escapara. No sé por qué hay gente como él, gente que agrede así a un ser humano y en simples palabras lo quiere matar, porque perfectamente puede haberme caído del capó y haber muerto. De su agresor, Esteban solo recuerda que fue detenido por carabineros. Intentamos ubicarlo, pero la dirección que figura en su registro dicen no conocerlo. Pero este joven lo único que quiere es que exista mayor conciencia entre automovilistas y ciclistas. Y es que lamentablemente esta relación en nuestra realidad vial no ha sido de las mejores. Lo que acabo de ver es espantoso, pero también es el reflejo de la violencia vial que padecemos todos los días. Los ciclistas, los peatones, los motociclistas. Por lo mismo, durante este jueves, distintas organizaciones se reunieron con la ministra de Transportes para apoyar el proyecto de ley de convivencia vial, que ya pasó su primera prueba y entró a evaluación en el Senado, donde se pretende, entre otros puntos, la disminución de la velocidad de los sectores urbanos a 50 kilómetros por hora. Porque se aprobó en la sala del Senado el proyecto de ley que regula la convivencia de los modos de transporte. Fue una aprobación unánime. Las bicicletas también han ganado un espacio, al igual que lo han hecho los peatones. Esperamos que nos permita disminuir la accidentabilidad con resultado de fallecidos, particularmente de peatones y de ciclistas. Proyecto de ley que se espera finalmente logre generar de alguna manera una mejor convivencia vial, que hoy por hoy lamentablemente poco se ve en nuestras calles, y que agresiones como estas no vuelvan a ocurrir. Un concejal denuncia que la alcaldesa lo...